¡Hey! ¿Qué pasa, Desparchados? Bienvenidos a un nuevo episodio, otro capítulo más. A estos, sus podcasts favoritos, los podcasts de Desparchados. Ya saben quién es el invitado de hoy, lo vieron en el título, pero antes de presentarlo, este podcast llega a ustedes gracias a nuestro odontólogo, mi odontólogo, el odontólogo de moda en Montería, Rafael Negrete. Usted quiere viajar cómodo y seguro por todo el país, TransTour. Mi outfit, Valeria Pico, si usted quiere lucir un look bacano, verse diferente, Mendoza, Mendoza, peluquería. Y cuando piense en tomarse una cervecita, un traguito o pedir una cava, llame a Woody. En su cédula, en su cédula aparece como Rolando Antonio Ochoa Tardiu, conocido en el bajo mundo como R8. Tompa, bienvenido. Oye, brother, bien, 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 ¿cómo está todo? Elegante, Tardiu. Sí, Tardiu, llegué tarde, pero... No, no, pero... Pero, 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 como... ¿De dónde viene ese apellido Tardiu? Bueno, dice, por mi abuelo. Arabia Saudita. Mi abuelo tenía, pues, de cuestiones con Francia, ¿no? Era francés. Ok. Tenía descendencia francesa y, bueno, creo que el Tardiu debe venir por ahí, por mi abuelito. Ok, o sea, usted tiene descendencia... Un negrito sabrosón, francés. François. Oye, Ochoa Tardiu. Esa vaina, esa combinación está interesante. Oiga, trajo acompañantes. Oye, así, presentándole a estos chicos, talentosísimos, que se presenten ellos, ¿no? Claro, no, pero por supuesto. Dijo Poncho cuando vio a la señorita, ¡por supuesto! Bueno, y yo soy Laura, más conocida como la China de Barranquilla. La China de Barranquilla. La China de Barranquilla, con 26 añitos, estudiante de mercado y publicidad. Ok, ahora, cantante. Cantante. Ok. Sí. La verdad es que siempre lo tuve como un hobby, entonces, en realidad, hace aproximadamente unos dos años, fue como que ya me sumergí en el mundo de la música. A ver. ¿Qué pasa? A ver, ¿qué pasa? A ver, ¿qué tal? Por acá tenemos... Jorge Mario Peña. Jorge Mario. Padre de dos hermosas hijas. Usted es el desordenado del grupo, mi hermano. Yo soy el más serio. No, 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 no. Un desordenado reconoce a otro desordenado, ¿no? ¡Vaya! Sí, señor. Sí, señor. Ya, ¿viste? Identificado.com. Jorge Mario. Mi hermano, de verdad que... Bueno, padre de dos hijas, médico de profesión. Y, bueno, médico de profesión no. Mi hobby es la medicina. Mi profesión es cantar. Ok, ok. Los tres son Zona 8. Sí, sí. Esto es un nuevo proyecto que apenas empieza. Tenemos un añito apenas de estar. Nuestro primer, el que inició antes de Jorge, fue Luis Fermercados. Era otro muchacho. Bueno, por cuestiones de estilos y de cosas, pues decidimos de pronto que cada quien cogiera su rumbo. Pues llegó Jorge y ha hecho una maravillosa labor también. Ok. ¿Por qué dejar de pronto de tocar con artistas ya consagrados, como Silvestre, Elder, cualquier otro que pudo haber, Rolando, haber llamado y decir, oye hermano, trabajemos juntos. ¿Por qué hacer tu propio grupo? Porque ya sentí que ya eso de estar siempre trabajando para otros es muy engorroso. Siempre entregando todo y de todas maneras, al fin y al cabo, ¿qué te queda a ti? Sí, porque todas las empresas siempre prácticamente son de ellos. Entonces, ya llega el momento en que tú dices, yo necesito ya lo que Dios me dio. Yo lo puse al servicio de todos muchos años. Pero ajá, y cuando yo me ponga viejo a mis hijos, ¿qué les queda? Entonces, yo decidí hacer ya mi propia empresa. Pues yo tengo mis estudios, soy productor de música, compongo. ¿Qué no hacen más bien? Tengo buenos amigos, todos igual, me las llevo bien con todos mis colegas y con todos los compañeros que he estado. O sea, yo he salido, pero yo he dejado las puertas abiertas. Con todos tengo una gran amistad, todos los quiero mucho. Pero ellos han entendido, pues, que en este proceso que estoy, ya estoy como en un proceso como en el de ellos. Ellos ya tienen sus empresas, pues ya ellos tienen que sacar adelante sus empresas y yo estoy en la mía. Ok, voy a preguntarle a Laura, ¿qué se siente trabajar con uno de los acordeoneros más importantes del género de vallenato? ¿Es regañón? No, 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 es regañón. ¿Pero por qué miras así como escondidas? O sea, no puedes decir que sí es regañón. No, no, es que no es regañón, no es regañón en realidad. Más bien me molesta mucho. Ay, no. Usted está mirando acá, no hable, no hable. No, o sea. Si habla te descuento en el próximo toque. A veces son las 7 de la mañana que comencé y desde las 7 molestando. Ay, ya, 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 déjame quieta. O sea, en realidad, no, en realidad trabajar con Rolando ha sido gran bendición para mi vida. Trabajar con Rolando ha sido una experiencia muy gratificante. Yo no me imaginé cantar vallenato, la verdad. Lo último que me imaginé en la vida fue cantar vallenato. Pero se me dio la oportunidad. Y si no estuvieras cantando vallenato, si no estuvieras en Zona 8, ¿qué sería de ti ahora mismo? Si no estuvieras cantando en Zona 8, estuviese trabajando en una empresa en Barranquilla, la verdad. Estuviese trabajando en una empresa en Barranquilla. Antes de que me saliera lo de Zona 8, de pronto no sé si les ha pasado a ustedes hace muchos años, porque como ustedes son ya un poquito adultos. Ellos, yo soy un niño. La crisis de los 25, por lo que estoy diciendo ahora. No, ustedes, porque soy un niño, tengo 17. No sé. No sé si les pasó que uno tiene como esa crisis que va a terminar la universidad y uno dice, ¿y ahora qué hago? ¿Para dónde cojo? ¿Dónde trabajo? ¿Será que sí puedo ejercer lo que estudié o no? Y si me preguntas, yo en mis planes estaba sacar la visa, irme para Estados Unidos, trabajar en lo que fuera y mandar plata para la casa. Ok. Entonces, si me preguntas, ah, bueno, yo estaba trabajando como corista de, mentira, ya yo había terminado. Yo entré. No me mientas, por favor. No, ya, es que yo entré al mundo de la música con Dolce y Gutiérrez Jr., como corista. Yo no sé hacer coros, no sé hacer segunda voz, no sé nada de eso. Yo lo que hacía era que ellos ensayaban y ellos me decían, bueno, Laura, aprendete esta voz, esto es lo que tienes que hacer aquí. Y yo lo hacía. Y yo me metí en eso, fue como para yo meterme en el mundo. Y yo, bueno, voy a ver qué es lo que pasa aquí. Y mira que de ahí salté a zona 8. Ok. En estos dos años que llevas... Uno con Rolando. Uno. Bueno, y dos años ya como en la música, de forma. Exacto. ¿Has pensado en rendirte en estos dos años? No, no, no. Creo que todavía es muy temprano como para sentir ese tipo de cosas. No ha sido fácil. No ha sido fácil, primero, cambiar de género al vallenato. O sea, ¿de dónde venías? Yo cantaba balada pop. Ah, ok. Entonces imagínate cantar balada pop a venir a cantar vallenato, que es tan distinto. Y no, y que el viaje de todo lo que rodea al vallenato, desde la agrupación, los viajes, todos son un viaje muy diferente. Exacto. Y imagínate meterte a cantar vallenato con Rolando Ochoa de entrada. O sea, que todas las miradas van a estar, o sea, yo me bajé, cuando empezó Zona Ochoa, yo me bajé aproximadamente tres kilos. Tres kilos me bajé. Y, si te soy honesta, no me sentía merecedora de estar aquí. Porque yo tengo muchos amigos músicos que se han matado, de verdad, que le han invertido plata, tiempo, fracasos, de todo. Y nunca han tenido una oportunidad como la que yo tengo. ¿Qué viste en ella? Porque es un buen punto. Sí, claro. Es que a mí me la presenta Marlon Gutiérrez. Él ha sido, fue mi bajista prácticamente, mi hermano, mi amigo. Y bueno, se nos lo llevó silvestre. Pero él nunca ha dejado de estar aquí. O sea, siempre ha estado. Él está allá. Él está allá, pero con el corazón aquí. Entonces, él era, él era amigo de ella hace muchos años. Y él me decía, Rola, hay una pelada en Barranquilla. Yo sé que tú la ves y te gusta. Yo sé que la ves y te va a gustar como canta. Y dice, bueno, pero trajela. Vamos a trajela para ver qué es lo que es. Igual yo todavía estaba con Hélder. Yo todavía estaba con Hélder. Y él la trajo. Y comenzamos a, y cuando yo la escuché, hicimos una tenocumbia. Esa tenocumbia nunca ha salido, que la tengo ahí guardada. Cuando yo la escucho, dije, esta pelada tiene una vaina rara. Y comenzamos a tratar con ella. Comenzamos a tratar con ella. Hacer ideas, hacer ideas. Y cuando entramos allá en materia del grupo, empezamos a, como quien dice, yo la tenía ya muy enfocada en el folclórico. El africano, cositas así. Pero no me atreví a ponerla a cantar bien alto. O sea, yo decía, no, yo no la veo ahí. Me ha llenado, es que no la veo, no sé. Pero a mí, de mi familia y todo, ponla, ponla. Que ella da, ella da, yo da. Bueno, hasta que un día decidí. Bueno, apréndete unas canciones. Entonces me canté un día un disco de Patricia. Que fue tarde, lo conocí. Y yo dije, bueno, lo hizo bien. Después le dije, bueno, apréndete esta canción. Y fue, pierde conmigo la razón. Que yo la grabé con Silvestre. Y cuando yo la escuché, yo dije, oye, pero se la escucha bien lindo. Y desde ahí comencé a probarla, a probarla. O sea, a darle más material, a darle más material. Bueno, apréndete esto, apréndete esto, apréndete esto, apréndete esto. Hasta que ya le cogí el rumbo. Y supe que tiene ángel. Tiene ángel. Te me adelantaste. O sea, no sé si... Tiene algo... Te iba a preguntar, precisamente, te iba a preguntar... Textualmente, te iba a preguntar... ¿Crees en el ángel de los artistas, aquellos que le llaman ángel? Sí, claro. Tiene ángel. Cuando tiene la gracia. Tiene la gracia de Dios. Tiene la gracia de ángel. Sí, porque ella tiene algo bonito. No solo cuando yo... Sino que yo lo veo cuando ella lo causa en la gente. Entonces yo me doy cuenta cuando la pongo. Lo que ella... Lo que despierta ya. Y ahí está el ángelito que ella tiene. O sea, ella tiene algo bonito. La ven con dulzura. Y eso es bonito. Pues la gente la ve con mucha dulzura. Y eso... Eso me gusta. Porque es que el vallenato de mujeres es delicado. Yo hablaba con una amiga y me dijo... No, pero que de pronto... A ella le falta meterse. Baja así, baja. Y cogerla. Y yo le decía... No, no, no. Espérate. Es que tú nunca viste... La reina del género se llama Patricia Terán. Y Patricia fue la mujer más romántica que hubo para cantar. Ella nunca la viste tú desesperada ni hinchando para ella ni llamada. No, Patricia todo el tiempo fue una dama. Patricia todo el tiempo fue delicada. Y todo lo que cantaba y todo lo que salía de esa voz era dulce, era muy hermoso. Entonces, eso le he dicho a ella, no te desesperes. Sí, obviamente tienes que tener carisma y tienes que vivir las canciones. Tienes que vivirla y tienes que meterte en el cuento. Cada canción lleva una exigencia de interpretación. Sí, porque tú no puedes decir que estás sufriendo y estás... Estoy sufriendo por ti. Porque eso no se lo va a ganar a nadie. Transmitir, ¿no? Sí, eso te lo va a transmitir a nadie. Si estás sufriendo, pues sufre la canción. Si vas a llorar y estás contenta de amor, pues demuéstralo. Y eso lo tienes que demostrar con las expresiones, con tu voz y vivir las canciones. Eso se lo tengo muy claro y para que ella vaya cogiendo. Yo cada vez que hablo de ángel, el ángel artístico, siempre recuerdo, o sea, siempre me recuerda a Martín. O sea, siempre... O sea, estamos hablando de eso y estoy pensando en Martín. Hemos hablado varias veces de eso aquí en podcast con otros artistas. Y todos siempre llegamos como que a la conclusión de que Martín tenía ese ángel tan especial que gustaba tanto a la gente. Y es que él... Martín tenía algo extraño. Es que Martín a veces es increíble. ¿Tiene cuántos años de muerto ya? Como cuatro, va a cumplir cinco. Papá cinco. Papá cinco. Y publican cosas de él como si estuviera vivo. Impresionantemente. Le comentan en el Instagram. Le comentan en el Instagram todavía. Yo voy allá y hay comentarios de una semana. Que no sé qué, o sea... Yo le digo, oye, impresionante. En estos días estuve viendo y pasaba Martín. Pasaba Martín. Pasaba Martín. 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 Y es que dentro de todas las cosas, ese niño fue muy especial. Pues yo que lo tuve muy cerca. Martín era un pelado que a él le gustaba cuidar del seguidor. Yo recuerdo que una vez estábamos tocando por allá y venían y lo traían. Yo creo que era por Soledad. Creo que era que lo traían a él. Soledad Atlántico. ¿Es Atlántico, verdad? Sí. Llegamos y lo traían a él. Y uno de los muchachos de logística, venía una muchacha y se la apartó de una manera. Y la muchacha quedó con el teléfono. Y ese hombre, yo venía atrás de él y yo lo vi cuando él le agarró la mano al man. Y le dijo, no, no, ¿por qué la tratas así? No, no, Martín, si no, ¿qué es que ahí viene? No, no, déjala. Tú le ves un puñal en la mano o le traes una pistola. Tú no sabes que ella es la que te da para que tú comas. Le dijo, ¿por qué la vas a maltratar? Déjala. Y cogió y la abrazó. Ven, hija, ven. Y se tomó la foto con ella. Y se le encantaba. O sea, él disfrutaba el cariño de la gente. Sí, a veces tocaba sacarlo porque ya era muy pesado. O sea, no se podía complacer a todo el mundo. Pero todo, o sea, Martín era un pelado difícil de encontrar en el folclore. Difícil de encontrar. De verdad que yo profundamente no conozco a todos los colegas. ¿Sí? Porque te puedo dar fe del que yo estuve. Tantos años lo conocí y puedo dar fe de eso. Difícilmente alguien es como Martín en el mundo artístico, hablo. ¿No? En el mundo artístico porque ese peladito tenía una nobleza en el corazón único. O sea, cosas que él hacía que a nadie le interesa eso ni las voy a decir. Pero yo que sé las cosas que él hacía internamente por mucha gente. O sea, es una cosa muy hermosa. Es que cuando te digo lo del ángel, que yo nunca lo alcancé a conocer. Me hubiese encantado tener un pontes con Martín, pero mejor dicho, yo... Mira, yo tenía como con uno de mis hermanos. Él es súper fan de Silvestre. Y a mí me gustaba mucho más Martín. Entonces nos ponían... Pero es que mira que si vete... Y yo decía, no, pero es que mira Martín tiene algo especial con la gente. Entonces cuando estabas diciendo de que no conoces a todos los artistas, pero a muchos los has visto en tarima. Y no hace falta conocerlos para sentir lo que transmiten. Y fíjate, yo nunca vi un concierto de Martín en vivo. Pero nada más con escucharlo, de sentir su música, de verlo en los videos, sé que lo que estaba transmitiendo allí era algo muy real. No estoy diciendo que los demás artistas no sean reales. Sino que la conexión que yo sentía con ese artista era especial. Y ahí es donde ese ángel... Y te digo algo, o sea, él no tenía que ver quién estaba arriba o quién estaba abajo. Nunca contó con eso. A él le decía, no sé quiéncito está sonando. Qué bien, chévere. Que sigue adelante, se lo merece. Eh, pero que no sé qué, mira. Que allá está sonando más que tú. Qué bien. Me alegra por él. Eche para adelante. De hecho hubo algo que... Nunca lo viste tú con esa vaina y todo se caerón a más. Hubo algo que me sorprendió muchísimo cuando Silvestre lanzó un CD, un álbum. Y él vino y le pulso la imagen de Silvestre a su carro. Claro. Y esa vaina, todo el mundo quedó como que guau. Yo llamé a decirle, oye Martín, ¿por qué no? No le damos el respaldo a Silvestre. Yo lo llamé para decirle. Y me mandó los postres en la camioneta ya por ahí. Y que, mamá, usted está atrasado. Mire, vea. Puh. Ya tenía la camioneta. Hombre, manito, bueno, qué bacano. Impresionante. Y claro, hasta mismo Silvestre quedó sorprendido. Impresionante porque la gente, pues, manejando esas rivalidades, Martín, Silvestre, no sé qué. No, y él admiraba a Silvestre mucho. Él admiraba a Silvestre. Él decía, él me decía a mí, ojo a compa. Usted se imagina el día que nosotros estemos así. O sea, él admiraba la proyección de Silvestre. Muchísimo. O sea, él se veía con ese escenario grandote, lleno de luces, lleno de pantallas y lleno de cosas. Él ya se imaginaba y ya estaba luchando. Y por eso se atrevió a hacer el lanzamiento en el Parque de la Leyenda. Y lo logró. Lo logramos juntos. Todos lo logramos. Y de ahí, mira, que Martín pasó de valer 35 millones a valer 75 millones de pesos en ese tiempo. Ese concierto fue el que lo disparó. Lo disparó. Y porque él decidió organizar mucho más la banda, su proyección. Yo veía un Raider de Martín. Cuando ya a mí me mostraron un contrato después de que él murió. Y yo veía a ese Raider y yo decía, todo esto lo estaba viendo Martín ya. Y sí, compa, ya no sé cuántas cabezas robóticas, no sé cuántas pantallas de que luces leque, no sé qué. Que lo oye, pero qué vaina tan impresionante. Y decía, oh, pero ya él traía. Lo que él me había dicho que quería, ya lo iba a asumir con responsabilidad. Entonces, es bonito, es bonito. Porque recordar a Martín siempre, hablar cosas positivas. Créeme que yo estoy aquí escuchándote y estoy fascinado porque es como el contacto más cercano que de pronto, de alguien que admiro, por su carisma, por su música. Entonces, escuchar sus historias es súper bacana. No, 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 es súper bueno. Y aquí nos quedaríamos todos una noche contándote cosas. Total, total. Oiga, pregunta para mí, para mi compadre Jorge. ¿Por qué no la medicina? ¿Y por qué más la música? ¿Por qué no dedicarse a la medicina? Bueno, yo empecé a la música hace muchos años. De hecho, he hecho varios álbumes. Hace 17 años hice un álbum con Rolando, antes de Martín. El compañero antes de Martín fui yo. Ah, que así es la vaina. Ah, lo que pasa es que yo no soy, o sea, yo le voy a confesar algo. Yo, yo, de vallenato... Muy poco. O sea, no muy poco. Digamos como que lo que uno se va enterando, si me entiendes, lo que uno le va llegando. Y entonces ya estaba estudiando medicina. Igual yo me demoré porque con la música y la cosa, entonces entraba, salía y ahí hice esas vainas. Yo actualmente estoy en la medicina. De hecho, estoy en un hospital barranquilla. Pero cuando Rolando me llama, de hecho, bueno, tenía proyectado hacer una especialidad clínica en medicina crítica y cuidado intensivo. Y yo dije, bueno, ya creo yo que aportamos aquí. Me quedaré cantando con mis amigos. Me quedaré haciendo cosas musicales, pues, muy selectivas. Y me dedicaré a mi carrera como médico y a hacer una especialidad clínica. Ya estaba haciendo todas las vueltas. Ya estaba ya proyectándome a eso. De hecho, lo iba a hacer en el 2023. Y Rolando me llama. Me dice, George, ¿qué estás haciendo? No, papi. Ah, bueno, me había comentado una publicación que había hecho de un show que había tenido el fin de semana anterior. De esa llamada. Y dice, oh, bacano, ¿eso dónde fue? No, fue aquí en Barranquilla y tal, en una discoteca aquí. Guay, estaba llenosita, bacano. Ah, bacano. Mira que aquí estás haciendo tú. ¿Qué? Habla claro, negro. ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? Deja tanta para pensar y adivine qué es lo que es. Ya te sospechaba, ya te sospechaba. No, 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 es que te quiero apoyar. ¿Propoyarme en qué? Me bajas la plata. Dime qué es lo que es. Un fin de cirugía. Él me dice, tienes un contrato firmado. Y yo, no, joder, no. Bueno, vamos a hacer una vaina. Yo hoy en la noche te llamo. Yo tenía turno en el hospital. De cirugía y de gimnasio, compadre. Yo tenía turno en esa noche en el hospital. Entraba a las 7 de la noche. Y en esa unidad de cuidado intensivo no hay señal. Yo dije, ya, este marica me va a llamar. Este mar me va a llamar. Ahora en la noche yo le dije a la F. Ey, loco. Voy a recibir una llamada de Rolando. Voy a llegar tarde al turno. Listo, yo no voy a pagar eso. No hay problema. Yo me fui de ahí. O sea, me salí del hospital. Porque no tenía señal. Cuando Rolando me llamó. Me dijo ahí. Oja, yo necesito esto, esto. O el viaje que tú tienes. La energía, ¿te acuerdas cuando estábamos nosotros hace 17 años? Que nos jodas que poníamos a la gente a brincar. Oja, yo necesito un mar así. Tengo este proyecto. Ok, perfecto. Bueno, la hay que hacer. Cuenta conmigo. No, pero ¿te gusta la idea? Me gusta la idea, pero ¿qué hay que hacer? Bueno, entonces yo voy. Eso fue un lunes. Yo voy el sábado a Barranquilla. Porque tengo una cuestión ahí. Una invitación que me hicieron a un show de Peter. No sé qué. Listo, negro, papá. Yo te espero aquí. De pronto el día siguiente, martes. Ey, se adelantó la vaina. Voy mañana. Es verdad. Esa vaina de esta vez. ¿Viste? Oja, ey. Eso es normal. Ey, ¿has sido así toda tu vida? O sea, tú dices una vaina y después al día siguiente la cambias o la adelantas. ¿Es eso? Peor. No, no dice nada. Cambiamos, mamá. El otro viernes grabamos tal cosa. Y tú me dices, Dios mío, no, 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 no. El martes a la sol. Ajá, simpática, te estoy esperando. Entonces, ajá, simpática, te estoy esperando. Y yo dije, ¿te estoy esperando cómo? ¿Para qué? Ajá, y no te dije que vinieras a grabar. Le dije, ¿qué estás hablando? Si tú dijiste que el viernes. No, 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 nada. Te espero aquí a las 2 de la tarde después, amor. Y yo dije, pero si él había dicho una cosa. ¿Qué? Entonces, no, entonces, por más remate. No, 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 no. No, pero para más remate. No, porque espera, tú no se organiza. Uno tiene sus cosas. Ay, sí, para lo mucho que estás haciendo. ¿Qué estás haciendo? No, me imagino todo lo que estás haciendo. Entonces, vos le dices. Yo le digo, ella se cepilla y quiere desocupar. Pero tú no sabes, tú no sabes qué voy a hacer yo. Ella se cepilla y quiere desocupar. ¿Qué más tienes que hacer? No, que va, para el pelo, que la uña. Que va, venga para acá a grabar, que usted le tiene que hacer. Se pone una gorra. Aquí es que se va a ganar las uñas. Me le dije, ¿quién te iba a ver aquí en el estudio? Sí, como tiene que ser así de una gorra. El artista es artista, ¿no? No, yo te voy a tirar un cuento. Pero este se le mete una cosa un día y otro día. Me llama un día también. ¡Ey, simpático! Entonces, necesito que viajes hoy. Ok. Porque vamos a iniciar grabación mañana. Ok. Bueno, déjame aquí, pam. Y armé mi película ya, pedí mis permisos en hospital. ¡Ey, loco, ta, 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 ta! Me fui para Valledupar. Yo vivo en Barranquilla. Soy el único que vivo en Barranquilla. Me fui para Valledupar. Llamo al manager, ocho de la noche, nueve de la noche. Nadie me contesta. Llamo al simpático este y no me contesta. Empiezo a llamar todo el mundo. Llamo al coordinador. Ajá, primo Pancho, ¿qué? Ajá, mi cantante, ¿cómo está eso por Barranquilla? Brother, voy entrando a Valledupar. ¡Me atacamos a uno, hermano! ¡Me atacamos a un sísima! Ajá, artista, ¿usted viene para acá? No, ya estoy entrando a Valledupar. ¡Ah, yo no tenía entendido eso! Bueno, no sé, ¿qué vamos a hacer, brother? Llamo y contestó. ¡Gualo, llamé a Rana y contestó! ¡Ajá! Le dije, ajá, negrito, ¿qué? Todo firme. Hombre, ve a papi, bacano, bacano. Oye, ¿sabes qué? La otra semana te espero aquí. Papi, estoy entrando a Valledupar. No, no. ¡Joder, tú te rindiste! Me había llamado a las nueve de la mañana. ¿Pero es que se te olvida o son cosas que arranque? ¿O cómo es la banda? No, no, lo que pasa es que yo, yo planeo. O sea, yo planeo una vaina. Pero mal es el mojero que me paga a mí. O sea, yo te pagué. ¿Y dónde? ¿Y dónde? ¿No me has pagado? No, no, yo sí te pagué. No, no, yo, yo, la vaina es que yo, ojo, es que yo, yo paro. No, no, eso aquí se va. No, eso aquí se va. Eso aquí se va. O sea, ya están plomeados. O hice más dura que una sopa de tuerca. ¿Cómo va a ser? Más dura que el corazón de mi ex. No, no, entonces, mira, eso, no, lo que pasa es que uno, uno va armando ideas, a veces yo armo los ensayos y le digo a todo el mundo y entonces, ¿y ya llamaron a Jorge? Yo, ¿cómo tú pensabas que tú lo habías llamado? Ah, yo pensaba que ustedes, y ya el ensayo está y él ni siquiera salió de Barranquilla. Pero es porque a mí, o sea, yo a veces voy fluyendo en la vaina así y entonces a veces, entonces me pasó un cacharro. Yo cuando, cuando, cuando me separé con él, yo tenía, teníamos cuatro canciones. Era Charanga, siglo XXI, Cuando quieras, y habían dos canciones más. Entonces él le me dijo, no, hermanito, bueno, ya que nos vamos a separar, bueno, listo, por lo menos déjame dos canciones y coge tú dos. Y digo, bueno, hijo, dale. ¿Cuál vas a coger? No, yo cojo esta y esta. Bueno, déjame esta. Listo, va, bueno, listo. Hace como tres meses llegué a un amigo, bueno, yo decía Mario Fucaldo, me dice, maestro, ¿qué pongo una canción? Yo dije, claro, hijo, venga. Le di la canción de él. Entonces, ayer me llaman a mí, casualmente Marlon. Oye, gordete, ¿ah, qué? ¿Qué es por ahí? Oye, negrito, ven acá. Y esta canción no se la diste a él. ¿Cuál? Esta, papá. Este, sí, sí, esa tiene él. Yo la estoy haciendo aquí con Mario Fucaldo. No. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Y la estoy doblando, le estoy haciendo el bajo. Ya los pelados vinieron con todos doblados a Corrión y todos doblados de Barranquilla. Y estoy haciendo el bajo. Y no te creo, Marí. O sea, ay, manito, a mí se me ha olvidado que se hagan y me tocó llevar a Mario. Y qué pena que pasé. Usualmente no me pasa mucho. O sea, pero en ese tipo de sentido de canciones. Y entonces, imagínate tú que ahora... Usted es de espetáculo. No, un poco. Un poco. A mí también cuando tenga mucho. O sea, es que, es que tengo tanta vaina y tanta información aquí en la torre de control porque a mí de todas maneras por aquí pasa todo. O sea, me toca estar pendiente de ensayo, pase, diríjalos a ellos, casa, hijo, esposa, madre, vana. O sea, un montón de cosas. Entonces, tengo muchas cosas en la cabeza y lastimosamente lo que yo manejo ninguno más lo puede manejar. O sea, porque yo, por lo menos, yo soy el que hago los arreglos en la banda. Soy el que digo esto va aquí, esto va acá. Vamos a hacer esto. No me gusta esto. Podemos hacer esto. Ya hay cuestiones de marketing y de estrategia. Ya eso se carga al guay. Pero yo, todo, las cuestiones, todo tiene que pasar por aquí con cuestiones musicales cuando a veces lo veo mal enfocado que le digo no, no es así, no puedes cantar así o a ella también despierta, está fría, ¿qué pasa? Entonces, me toca un montón de vaina. Sí, entonces, a veces se me olvidan mucho las cosas. No es porque se ha olvidado eso, sino porque vivo pendiente de tantas cosas, de tantas cosas, entonces me pasan ese día y eso fue reciente, eso es reciente. Ahora tengo el compromiso y no te preocupes. No, no te preocupes, hermano. Yo le dije ya, yo tengo... No, no, me toca hacer todo. Si yo fuera Fucaldo no, me vas a grabar tú allá ahora. No, y es que yo le dije porque tenemos una bonita amistad, yo le dije, Mario, no, no te preocupes, hijo, yo me comprometo a que yo mismo te voy a hacer la pércord, lo que ya hasta donde llevaba la canción, la nueva que te vaya a hacer, que no va a ser por debajo de la que tenías, yo me comprometo a que yo te voy a cumplir con eso, pero tengo de todas maneras pasos por la pena con alguien y no me gusta ser así, pero hay que agusio, a veces se me olvida y si es en cuestiones de plata también se me olvida bastante. No me digas, ¿cómo hace con las consignaciones? No, sí, me pasó un cacharro más bueno con el conductor mío, el compadre Ricardo, yo le debía 200, 240 mil pesos, me dio, hijo, como mañana voy para Santa Marta, 240 mil, que tú me dirás, ah, sí, viejo, bueno, mañana con eso voy a invitar a comer a los hijos, oíste, mi hijo, entonces yo para este fin de semana me voy bacano y, y bueno, me he hecho una comidita con los pelados, me devuelvo el lunes, yo dije, ah, bueno, dale, viejito, dale, yo te pongo, bueno, eso fue un viernes, el día pasado, sábado y domingo, yo me acordé el lunes, el lunes, mi hijo, voy entrando, oíste, el lunes, el, mi hijo, ya estoy aquí en el valle, me dije, ah, sí, viejo, ah, bueno, qué bacano, ya llégate, ¿cómo te fue? me dijo, no, la comida que le di a mis hijos, magnífica, estuvo bacana, ah, bueno, bacano, desgraciado, no me pusiste los bonitos, por el cabrón, ah, la cabrón, la cabrón, ay, mi hijo, discúlpame, hermanito, ya lo presté, me lo metió, que yo pruebe mi plata, eh, hermanito, y así, así, pero aquí, esto es una gozadera, uno se goza esta vaina, uno se goza, en medio de esta vaina, uno se rige, el papá de los despistados, Rolando Ochoa, oiga, a propósito, Rolando, que, bueno, no, te mochamos el chorro, bro, y vas por la parte de que te llamó, te llamó, ah, bueno, entonces, después, me llamó, que ya no era el sábado, sino mañana, entonces, nos reunimos, me planteó, todos los detalles del proyecto, y le dije, Negrito, dale, va para eso, dale, va para eso, y, y, yo le dije, cuenta conmigo, ¿seguro? Me dijo, ¿llama, bro? Cuenta conmigo, oja, pero tú que, cuenta conmigo, hermanito, bueno, listo, entonces, te vas por ahí, para tratar, y armamos la vaina, pues, yo llego un poco, un poco desubicado, por la cuestión de, sí, yo era solista, y, y la cosa, y entonces, entro, por ejemplo, primera vez que tengo, un grupo, un grupo musical, totalmente, de Valledupar, porque toda mi gente, con la que yo trabajaba, era en Barranquilla, entonces, no los conocía, el único que conocía era Rolando, me encuentro con esos, con esos caballos, no joda de músico, y yo llego así, por la orillita, estos manes, barranquillero, puta, el man, yo soy el único man, que no dice manito, entonces, ya eres tu manito, ese manito, así está pegado, en el baile, me lo tienen pegado, en el grupo de Iván, y ya yo digo manito, pero después de recapacito, no, Juan manito, yo no soy de allá, joda, joda, qué está pasando, entonces, bueno, entro yo, y empezamos a hacer, empezamos a hacer, los ensayos, pues Rolando, deja, fluir pues, mi, mi, mi talento ahí, después de eso, hace el análisis, y me dice, haz esto, necesito que lo haga, de esta forma, ok, creyendo uno, que ya se la sabía toda, papi, nada, faltan muchísimas vainas, por aprender, o sea, en ese momento, dije, joda loco, estoy en, en pañales todavía, ya teniendo varios años de, si, de eso te iba a preguntar, has tenido altos, y bajos en tu carrera, claro, has tenido momentos, picos altos, honestamente, cómo te sientes, en zona 8, no me digas que bien, que tal, no sé que no, cómo te sientes en realidad, qué crees tú, que va a pasar aquí, porque, todavía estás en la clínica, que crees tú, que va a pasar, y después me estoy siendo imprudente, no, pero que, no, 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 te cuento que, te cuento que, que, no, te cuento, es una vaina, este, como te dije ahorita, yo tenía pensado, ya, dejar de, 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 de cantar, de manera comercial, solamente, para quedarme parrandeando, con mis amigos, y la cosa, escalando, a nivel profesional, médico, gracias a la música, mis parrande, mis vainas, porque, a eso le debo, a mi música, le debo mis relaciones, cuando, cuando Rola, me llama, inmediatamente, de vaina, no tengo colgada, la bata, ya, no la he colgado, porque, ya, porque todavía falta, todavía falta que, que, que siga avanzando el proyecto, pero lo tengo claro, yo lo tengo súper claro, en el momento que esto, es más, yo tengo, ya casi un mes de permiso, como 20 días de permiso, no, compa, vaya por su carta de renuncia, no vaya, porque, porque, porque mi prioridad, mi prioridad es, ¿de quién es? Disculpa, ¿ustedes trabajan aquí? Ey, vestí en mi carnet, esa es del año pasado, está vencido, no tiene navidez, entonces, yo lo tengo claro, con eso, pues yo una vez, me puse a analizar, y decían, mis amigos, que son cirujanos, no sé qué, el otro, ta, 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 y después, yo dije, ey, yo soy un gran cantante, y esto, madre, yo lo que sé hacer es esto, y lo que hago con pasión y amor es esto, la medicina la estudié, y bacano, y me gusta, y chévere, pero lo que yo hago en realidad, es, es, en la música, si me entiendes, bueno, para mandar un bucobeno, sí, de camillero, de camillero, la desinfección de las, de las, de las, de las, de las, de las camillas, me queda espectacular, sí, sí, el que quiere hacerlo, tiene completito, me saca de la ronda, el carajo este, en la ronda, porque, atina, llamame la ronda, yo digo, ey, dale, dale, está allá con el robo, está simpático, está mal allá, y, ajá, ¿qué estás haciendo? no estoy aquí en la clínica, ya lavaste los baños, tú me llamaste para esa barra, no seas marica, está cabrón rojando, está cabrón rojando, encima me llamaba para eso, no seas marica, eso, eso, eso es una forma de depresión, es una forma de depresión, es una manito, un manito aquí, entrando al hospital, y dije, te cambiaron el kit de aseo, te comparon trapero nuevo, te comparon trapero nuevo, no, sí, sí, ya, ya me comparon trapero, y yo dije, ahí, él se me llamó, él se me llamó, y me dice, pues eso me llamó, no, no, está marica, me echaba, buscando que tengas algún paciente allá, urgencia, alguna vaina, no, pero, pero, pero bueno, gracias, gracias a Dios, me, me encontré, o Dios permitió que llegara a mi vida, personas como, como mis jefes, y mis docentes, que, que esos manes, me dijeron, brother, no queremos que te desenfoques de eso, de tu música, eso es lo que sabes hacer, enfócate allá, tú despreocúpate de esta vaina aquí, yo creo que si no, si no tuviera esos, si yo no tuviera eso, ahí me tocaría escoger, entreñar, joda esta vaina, si me hago, es más, la vida siempre, te va a tirar las lecciones, que tú no has podido superar, o que no has podido, resolver, hace 17 años, me pasó lo mismo, con Rolando, en ese entonces, estudiaba yo en la universidad, libre de Barranquilla, y, por cuestiones de la medicina, ya no, el tiempo no me daba, no sé qué, entonces Rolando, no joda, no podemos así, esta vez, en otro escenario, pero en las mismas profesiones, yo dije, llega, me rodean mis amigos, que gracias a la música, adquirí, y me dicen, brother, eso es lo que tú sabes hacer, no te desenfoques más, ¿cómo te desenfoques? aquí no vengas más, ok, esa vaina, yo me quité una carga, entonces Rolando me decía, hey, pero ¿cómo va a la clínica? papi, tú despreocúpate de esa nota, yo cuando, cuando yo he pedido mis permisos, yo pido mis permisos, es más, hay veces, que esa es otra vaina, pero te pagan o no te pagan, hey, pero, esto es de la clínica, pero hay otra, pero hay otra vaina, que hay otra vaina, que estos manes, me tiran el itinerario, me tiran el itinerario, entonces, basado en eso, yo pido mis permisos y maigas, entonces, terminamos a las 6 de la mañana, de tocar, hey, tú ves que, vamos, 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 yo tengo turno ahorita, que es la verdad, que tú también sabes, y yo, hey, pándame los itinerarios, que yo no tengo, o sea, igual, yo puedo volver a pedir el permiso, pero, pero, no me gusta, no me gusta, que yo diga algo, y de pronto lo tenga que cambiar, ya, pero si me toca hacerlo, por cuestiones ya extremas, lo hago, o sea, siempre voy a tener la prioridad, en la música, con zona 8, una cuestión extrema, puede ser que a un personaje por ahí, conocido como R8, haya confundido las fechas, no, y después de cambiar, puede estar pasando, una vaina así, que no sea mañana, si no pasado, o si no hoy, que no ayer, si me entiendes, correcto, y vienes entrando, oye, estoy aquí, papi, ¿cómo va a ser, esa semana que viene, oiga, bueno, yo, yo, yo soy muy honesto, yo todavía no he escuchado, la primera, la primera canción, del CD, y soy malísimo, para decir mentiras, yo digo una mentriz, se me nota de una vez, de uno, yo prefiero decir la verdad, yo todavía no he escuchado, no he escuchado, el CD, pero quisiera que, pues me cantaran, le cantaran a desparchados, la canción objetivo, si no le está Laura, me imagino que tienen un objetivo, ahora que yo digo así, canción objetivo, es que estas vainas pasan, y me dan muchísima risa, cuando, cuando sale un álbum, o un EP, y la gente dice, no, el grupo de trabajo dice, bueno, la canción objetivo, es esta, porque esta es la que se va a pegar, y que tal, y no sé qué, está la canción que tiene el viaje, y pa, y sacaste el CD, y pa, de pegatina que menos creí, eso está ocurriendo hoy, no, nosotros nos pasó, nos pasó ahora, todas las que nosotros dijimos, ninguna, ninguna, pero nosotros teníamos esperanzado, y que íbamos a, estabas eso cuando, día donde, nada, y es que nos dimos cuenta, ahorita, la música está hablando, de una manera, la música, la música, ha vuelto otra vez, a retroceder, en estilo, no a retroceder, musicalmente, no, la música, ha vuelto a recuperar, lo que, había dejado, o sea, la misma música, se encargó ahora, si nos damos cuenta, ha vuelto la música, de los diablitos, ha vuelto la música, de Nelson, ha vuelto la música, de los gigantes, está muy fuerte, de Giancarlo Centeno, Jorgito, todos están, otra vez, todas esas agrupaciones, de nuestros maestros, queridos maestros, entonces, que, que pensé, yo dije, mira, mira como es la música, o sea, la música, avanzó hasta un punto, donde tenía que avanzar, y ahora dijo, no, quiero, volver acá, y menos mal, que nosotros, nos dejamos guiar de eso, porque yo, mi CD, por lo menos, yo escuchaba una canción, que se llama, cuando salga el sol, creo que se llama, y yo me voy, cuando salga el sol, de Villasón, y yo decía, Dios mío, yo escucho, esa, esa, esa entrada, que tiene, esa, esa, ese disco, esa canción, yo escucho esa canción, cuando escucho esa guitarra, y escucho, cuando entran, esa corrida, de Franco Agüeyer, y yo en realidad, me enamoré de esa entrada, y yo dije, yo quiero una entrada así, yo quiero que la entrada, entonces hay una canción, que se llama, Rosita en bajo, que está en el disco, y dice, yo quiero que esta canción, suene así, orgánica, está la corrida por ahí, ya, ya lo van a traer, ya, entonces, hay una, esa canción, me encanta, porque, porque fue de esas canciones, que yo hice basado, en, en lo de los maestros, las guitarras arriba, no le metimos timbales, solamente la dejamos con, guitarra, bajo, cae, el guacharaco, o sea, esa canción suena muy orgánica, suena muy, muy bonita, o sea, y en realidad, ha gustado, ha gustado, y el estilo que escogimos, porque Zona 8, se, se, se pretendía, de pronto, que era, algo más alternativo, o algo más loco, no, y de repente, volteamos la arepa, y nos fuimos de frente, fue con vallenato, vallenato, y los discos modernos, que hay, no son modernos, así, acharanga, siglo XXI, que hice, recuperé, el paseadito, que fue un ritmo, que creo mi padre, Calixto Echoba, y lo traigo, porque yo una vez, estaba en un baile, por allá, por el, por el, voy acá, y yo estaba esperando ahí, y eso fue con él, yo estaba esperando, en, ya estaban los muchachos, subiendo esa tarima, y yo estaba en la cabina del bus, y cuando yo escucho, en la amplificación, pa, pa, pe, 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 y oigo ese estruendo, en la plaza, y me asomo, así, por la ventanita, del conductor, porque era donde podía ver yo la gente, y ya veo ese desorden en la gente, allá en, en Boyacá, oye, o sea, era difícil, o sea, no era difícil de creer, pero era emocionante, ver cómo la, y no te estoy hablando de una versión nueva, era la versión de mi padre, cuando yo me asomo, y veo ese desorden, y miro, pura juventud, muchachos jóvenes, 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 bueno, para aquí, jóvenes, y, y yo decía, a ver, esto, por qué les gusta, si eso tiene, eso tiene más de 40, 50 años, está grabado, por qué los pone así, entonces yo dije, ok, mi primer, yo dije, voy a comenzar a hacer paseaditos, pero, trayéndolos a este tiempo, a ver qué pasa, mi primer experimento, mi primera canción, que hice en paseaditos, fue amantes, seamos amantes, esa canción es mía, fíjate que es la canción, más reproducida del vallenato, en los últimos tiempos, 96 millones de visitas, tan buena esa regalía, ¿oíste? para que te des cuenta, entonces yo dije, viste que la gente sí, le gusta, ahorita hicimos charanga, siglo XXI, hicimos charanga, siglo XXI, que es donde, donde trajimos nuevamente el paseadito, pero con nuevas letras, y en realidad, y esta canción, charanga, siglo XXI, está punteando también, dentro de las canciones, más escuchadas, de las plataformas, obviamente, como te estoy diciendo, somos un grupo, la agrupación, no quiero decir que mi carrera, yo tengo una historia ya, que puedo, ya tengo una marca, pues ya registrada, ya la gente me conoce, gracias a Dios, pero, como tal, zona 8, es algo nuevo, entonces, como que la gente está, ven a como que, aceptando las cosas, poco a poco, y están como, escuchando la nueva propuesta, y están escuchando las cosas, entonces, ya escuchas aquí, escuchas allá, escuchas, como todo ha empezado, nuevamente, entonces, lo que estamos proponiendo, le ha gustado a la gente, y eso nos tiene muy motivados, y muy contentos. Ok, bueno, no llegó el acordeón, pero, ya viene, el guay, ya que guay, guay, sí, sí, ¿por qué? ¿dónde están? Sí, sí, el viejo Los Babos. Bueno, toca a capela, ¿no? ¿en a capela? No, pero acá, tiene que estar, ¿cómo no va a estar? ¿cómo con eso, manito? ¿dónde dejaron las acordeones? No, ahí está. ¿viste que tengo el manito pegado? ¿viste que tengo el manito pegado? ¿viste? Pero después que lo digo, yo, yo reflexiono. ¿viste que uno se proyecta con una, con una, con una, con una canción, y rolando una errochada, una errochada, vamos a hacerle video a todas las canciones, ok, listo, bacano, porque tú vas a dar toda la pena visual, no sé qué, perfecto, después digo, no, a todas no, mejor vamos a hacer las que nos estamos proyectando, esta, esta, y se desprendieron, actualmente, o se están desprendiendo del álbum, las canciones, que no tenían, que no tenían video, no, pero fíjate, fíjate, yo me escuché el, el álbum de, el último álbum de Daddy Yankee, no sé si ustedes escuchan reggaetón, me, me escuché el último álbum que sacó Daddy Yankee para despedirse, y yo me imagino que él allá, vamos a sacarle video a estos que son los objetivos, y, y bueno, empecé, empezamos todos, todos los equipos de trabajo, no están todos aquí, pero empezamos todos allá en la oficina a escuchar, uno por uno, pam, 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 todos los que tenían video, nosotros nos miramos como que, así, bacano, pero, pero no, bueno, pasa al otro, pasa al otro, y a los que no tenían video, lo que supongo yo que el man no considera como objetivos, wow, ey, ese, ese va, ese va, ese va, ese va, les pasa, les pasó a ustedes ahorita, eso, se llama una errochada, una errochada, ok, una despistada, y es que, la música, la música es impredecible, la música es impredecible, nadie sabe dónde está un éxito, uno, asume, y cree, yo digo, esta idea puede resultar, por experiencia, por la experiencia, te voy a poner un ejemplo, en el CD título de amor, hay dos canciones, entonces, qué pasa, tú eres la reina, no le gustaba a Diomedes, y a Marte más no pude, no le gustaba a Juancho, o era viceversa, no sé, pero era uno de los dos, entonces dijeron, no, porque a mí no me gusta esa canción, no, pero a mí tampoco me gusta esta, y a mí tampoco me gusta ella, entonces dice, dice, bueno, arrégleme bien esa, y yo le canto a usted esta, bueno, vale, las dos fueron los palos de sí, quien no recuerda a Marte más no pude, y quien no recuerda a Tú eres la reina, son, son cosas que pasan, es que no hay una fórmula, no, no la hay, no la hay, no la, no la, no hace la música, es que los que mandan, es el público, es correcto, o sea, y tratar de predecir, lo que quiere el público, a veces es muy complicado, o sea, porque no se saben en qué irá, pero no se puede ir, y uno dice, no, a los pelados de ahora, le está gustando tal vaina, entonces tú haces eso, papi, pasa desapercibido, ¿sabes qué pasa? ¿sabes qué pasa? De eso hablé con Vic Llamo, y él, y él decía, en ese podcast, algo como que, lo que tú acabas de decir, él dice, si tú te, si tú haces música, porque, te dejas llevar de la corriente, de lo que está sonando, porque eso es lo que está pegando, y no lo haces porque, te nace del corazón, porque fue una letra que te salió, te inspiró, una vaina obligada ahí, exactamente, es una vaina que está siendo obligada, entonces, lo más probable es que, no pase nada, porque no estás transmitiendo realmente lo que tú quieres, dice él, o sea, yo siento que hay algo de, de, de mucha verdad, en esa teoría, porque, el man no se deja llevar por las tendencias, y el man ha sacado unos bates, son unos hits, y son un hit, a nivel internacional, ves, y el man dice, no, es que yo me meto al estudio, y yo hago lo que a mí me nace, y no lo que, lo que está pegado, bueno, ahí llegó pues, bueno compadre, estábamos hablando del, del, del paseíto, de la, ¿cómo es que es? La charanga, la charanga, ok, charanga siglo XXI, se llama, ¿qué tal otra? Bueno, hay una, bueno, el homenaje que yo le hice aquí, a mi, a mi, a mi papá, fue el homenaje de, de los abanales, ¿no? Ahí, 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 ahí. cuando llegan las horas de la tarde, que me encuentro tan solo, y muy lejos de ti, me provoca volver a los huellas vales, de aquellos abanales, donde te como si, entonces de ahí, de ahí viene, de ahí viene mi, mi, mi agarre, ¿eh? Esa, esa inspiración. Sí, claro, le pido disculpas porque estoy, estamos reventados de carnavales, estamos reventados de promociones y de todo, estamos haciendo un esfuerzo, pero, pero, este fue, de aquí empieza Sonos 8, cuando esta historia me arropa, de ahí para allá empezamos a meter todas las cosas, hay una canción muy bonita, que también los aprovecho de ellos cuando hacen dúos, porque se, 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 se oye muy chévere, como cuando grabaron una hoja en blanco, como, como cuando han hecho muchos éxitos. Y hace rato no hacen cosas así. Sí, claro, claro, entonces hay una canción que se llama Arrocito en Bajo, una canción bien bacana, y es de mi autoría, y que te la canten ellos mismos, y sí. tú me crees idiota, ahora es más fácil hablar con el presidente, que contigo vea que vaya, pido perdón si estoy hablando un poco fuerte, o te hieren mis palabras, sé que fallé, pero tampoco es pa' que hagas, lo que a ti te dé la gana, conmigo. Definitivamente tú eres el descaro en carne viva, por favor. Yo he sido mansa, pero no soy una mensa, y ahora me vas a escuchar. Antes tenías todo el derecho de llamarme a la una o a las dos de la mañana, y yo de típica mujer enamorada te tenía que contestar, pero se acabó. Y ya no eres dueño, ni siquiera de un mal pensamiento, si me das la gana te contesto, y piensa lo que quieras que a mí me da igual. Ay, ¿qué está pasando? Mira bien lo que tú estás hablando, pues que tienes tu arrocito en Bajo, yo no me doy cuenta, dime la verdad, por favor. Ay, las mujeres, las mujeres, las mujeres, pero me que vainan las mujeres. Como dijo un gran compositor, que la falla fue tuya. No me friegue. Arrocito en Bajo, se llama eso. ¿Quién no ha tenido un arrocito en Bajo? ¿Usted tiene algún arrocito en Bajo? Sí, claro. Uy, ¿cómo va a ser? Sí, sí. No, es que se... O sea, tú sabes que es arrocito en Bajo, ¿no? Explíquelo, yo sí sé que es, pero... Un arrocito en Bajo es cuando tú tienes tu amorío con alguien, pero tú lo tienes bajo cuerdas, tú no quieres... No está legalizado. No está legalizado al público. ¿Por qué? Pero ¿por qué? Ajá, ¿verdad? Pero ¿para qué? La gente, ¿para qué quiere saber con quién ando yo? Ajá, porque ya... Si es la vida del artista, ¿no? No. Si es la vida del artista. No. Y entonces no, empiecen a inventar chisme, entonces que uno, que el otro, entonces dígame quién es. Exacto, entonces para que no empiecen a inventar chisme, yo prefiero... De bajito en cuerda. ¿Qué va, compadre? Eso es para que pueda tener... Oye, 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 oye. Ey. Yo no dije nada, yo no dije nada. ¿Sabes algo? No voy a hacer comentarios de lo que acabas de decir. No, yo un día de estos me voy a poner una cámara aquí, pequeñita. Sí, sí, para grabar. La voy a comprar. Y la gente va a saber qué es lo que pasa aquí. Sí, 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 sí. Sí. Van a echar la boca. Sí, la gente... Yo necesito que la gente vea, o sea, ellos son como 20. Horrible, horrible, horrible. No, ¿qué es? Mentira, mentira. No, eso es mentira. No. Oye, te voy a decir una cosa. Mira, ve. Verta Uli. Te voy a decir una cosa y dime si no es Uli. A mí se me está brotando la cara aquí. Ajá. ¿A ti qué te pasó? Te metieron un tiro en la cara. Ojo, va, está fuerte. Y cada vez que me ves se burla de eso. Está fuerte. Tienes la cara no sé qué. ¿Qué? Eso es bullying. Eso es bullying. Eso es bullying. ¿Qué le llaman a la pancha? No. ¿Qué le llaman a la pancha? No. ¿Qué le llaman a la pancha? No. Y me revirtan menos muchachas. No. Mira, hoy me cogieron entre el pianista y el manager así y me dieron la vuelta así. ¿Cómo va a ser? ¿Y yo con qué fuerza me defiendo? Dime tú. Yo me defiendo con la boca. Estoy que denunciarlo. No, esto es impresionante. No. De verdad. Ah, compadre. Eso le gusta a ella porque si... Nadie sabe lo que pasa a ti. Eso le gusta a ella. Eso le gusta a Lodi. Hay una canción muy bonita. Por primera vez me uno con un compositor para hacer una gran historia. En este caso de mi compadre Diego Daza. Un día que tenía ahí una idea muy enredada. Estaba bastante embolatado. No había por dónde arrancar. No había por dónde salir. Y tenía todas las clases. O sea, tenía todas las... Tenías el rompecabezas. O sea, yo tenía la estructura. Pero no hallaba cómo encajarla. Y le dije, oye Diego, estoy enredado, manito. Ayúdame. ¿Qué pasa? ¿Qué tiene? Tengo una idea aquí, mano. Pero ayúdame a organizarla. Entonces, ahí te voy a mandar pocas pedacitas. Y le mandé como 10 pedazos de canción que tenía ahí. Y como a las dos horas. Pues padre, ya terminé. Ahí va. Rai. Y le dije, bueno, esta era la canción. En realidad, nos quedó una canción hermosa. Y fíjate, es de las canciones que hoy está punteando. Es la canción esa y una que te va a cantar ahorita, Jorge Mario. Son de las canciones que ya empiezan a ser... Son las dos que nos dicen. O sea, bien. Oiga, ¿sabes qué me pareció súper interesante? El tema de esa pregunta-respuesta. Cuando ellos estaban cantando, yo estaba acordando de... Por eso, vete, no olvídame. Es de Pimpinela. Claro. Y estoy a la vuelta. Claro. No, no. Y esa era la idea también. Porque hay que aprovecharnos también. Que son hombre y mujer y hay que... Tenía rato que no... Escuchaba una canción con ese estilo de... Bueno, si son dos, están contando la historia y que están como peleando y tal, y la vaina. Mira, cachón, ya vete, ya yo te quiero. Compa, ¿por qué le han puesto los cachos? Usted tiene cara de que sí. Sí, usted es cachón, compa. Con toda la ley. Sí. Pero no, no lo digas lejos, mío. Papi, un hombre sin cachos es indefenso. Un hombre sin cachos es indefenso. ¿Usted le ha metido cachos? Con cojones, papi. ¿Y usted le ha metido cachos? No. No, no, no. Espere, espere, espere. Sería incapaz. Por favor. Oiga. Laura, ¿usted le ha metido cachos? Claro. Sí. Sí, claro. ¿Cómo se dio cuenta que le metieron cachos? Por el teléfono, porque ustedes son graves con los teléfonos. Sí, cómo va a ser. Oye, mira, yo nada más hacía así. Yo veía que tenían uno a uno y yo dije, listo, la cédula y el nombre. Ya. Se duerme, ya uno enseguida ahí le coge la clave. Y entre otras cosas, no sé por qué. No, entre otras cosas, de verdad. Sí. FBI, mi vida, la red, nada se le escapa. Y entonces, échame el cuento. El man se fue a dormir. No, de verdad, las mujeres, de verdad, sí tenemos un instinto. Eso, ¿para qué negarlo? Las mujeres sí tenemos ese instinto. El instinto, la amiga que le sapea todo. Ajá. No, 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 no. No, 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 no. Sí, sí, será. Eso, eso. Eso, ustedes mismos. Sí, exacto, ustedes mismos, tal cual. Tal cual. Ajá, pero ¿cómo te diste cuenta tú? O sea, el man se durmió y le pusiste la huella. Bueno, primero yo tenía una amiga que me contaba tú. ¿Viste? ¿Viste? Te estoy diciendo, ese es el instinto. Ay, pero es que te voy a decir la verdad, te voy a decir la verdad. Dime la verdad, pues. No quiero hablar de eso porque de pronto él va a ver la entrevista. Ay, ¿qué? No, hoy entonces va a ver la entrevista. Ay, ¿qué pasa? No, 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 no. Sí, compadre, la pesaba. No, no, el caso es que sí me ha pegado cacho, sí me ha pegado cacho, la verdad. Ay, guay, guay. Y qué guay. Imagínate 20 hombres así yo y Mera. Y Mera y yo, la guay. Por usted. Por favor. Oh, qué vaina y huevo. Es para dame el micrófono. No lo veas. No lo veas. No, no, por favor. Vamos a que la canción de Diego, daste bien bacán. Vamos a pasar, vamos a pasar de eso a la canción tan romántica que viene ahora. Sí, 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 sí. Oiga. Oiga. ¿Cómo dice? Tráigame agua. Oiga, qué vaina. Ey, qué vaina. Ey, qué se la pesa. Ey, qué es esa vaina, compadre. No, joa. ¿Yo qué dije? Y ella te lo dijo. ¿Yo qué te dije? Oiga. Mira, esto es aquí impresionante. ¿Yo a ti qué te dije? Sáquelo porque yo no había escuchado ni siquiera qué es lo que le había dicho. ¿Qué? ¿Qué? Estamos a cantar así. ¿Qué? 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 Ay, así cambió mi mundo cuando tú llegaste de repente. Así cambió mi mundo y ahora no te sales de mi mente. Dónde estabas porque antes de ti me desgarraron este noble corazón. Y llegué a jurar y llegué a jurar que iba a vengarme, pero tus ojitos, todo lo cambió. Contigo me juego esta vida y después de esta vida te vuelvo a escoger. Martín, Martín. Martín tuvo diez, pero yo tengo 20 razones para amarte, mi amor. Martín tuvo diez, pero yo tengo... ¡Hola, compadre! ¿Quién metió esa frase, Val? Ahí fue donde quedé así. Yo quedé ahí. Yo le dije, bueno, compadre, yo dije que Martín tuvo 10, pero tengo 20, porque yo estoy diciendo las 10 de Martín a las 10. A las 10 nuevas son 20 razones. Entonces yo decía, bueno, te dejo esas 10 razones porque ayúdame con eso. Entonces comenzó Diego de contemplarte, ser tu apoyo en los momentos tristes, defenderte, pechicharte y entenderte siempre. No quiero ni un día sin ti. Hoy me entrego solo a ti. No habrá fallas ni engaños que a todos me atrevo por ti. Ahí están las otras 10. Ahí están las otras 10. Está cabrón, Diego. Está cabrosísimo. Yo decía, bueno, compadre, gracias porque estaba enredado. Y entonces, por eso van a unir los talentos. Me gustó ese coro. Está cabrón. No, no, no. Y fíjate, es una de las canciones ahora mismo que está abanderando las cosas. Esa y la de Jorge están punteando fuertemente. Ok. No, me gustó esa frasecita. Se me va a quedar. Ahora la voy a poner en estado. Está buena, está buena. Me gustó ese... ¿Cómo es que se le dice en el... ¿Cómo es que le decimos en el reggaetón cuando hacemos... Que hacemos... Que mencionamos la canción... Una frase de otra canción. Puchas, eso tiene un nombre para evitar la demanda. Eso técnicamente en el reggaetón tiene un nombre. Y en... O sea, tiene, digamos, como que un límite hasta donde tú puedes... ¿Cómo? No, la baita no es. Tienes un límite hasta donde puedes hacerlo. Si te pasas ya de ahí, se convierte ya en un plagio. No recuerdo el nombre ahora, pero bueno. Totalmente... Sí, sí, sí. Tiene un número máximo de compases. No recuerdo ahora, pero bacanísimo, bacanísimo eso, lo de Martín. Firme. Yo no sé si es que yo porque soy muy martinista, ¿o qué? Yo soy muy martinista. Yo lo reconozco. Yo lo reconozco, yo lo reconozco. Yo fanático con Martín. Bien, bien, Martín. Eso, mucha música buena. Martín, eso, música buena. Mira que, inclusive, para mí, uno de los mejores álbumes que hicimos fue Cuando Él Se Mata. O sea, ese álbum para mí fue el álbum más profesional que nosotros hicimos y es un álbum recontahermoso que yo digo que donde ese pelado no se hubiera matado. Quizás que sería de ese niño con ese... Si él así que se fue y se pegaron al fin llegaste tú. La Eléctrica. Se pegó en Bendito Corazón también intentó arrancar pero esa canción daba mucha nostalgia y se pegan labios negros sin estar... Y el tontón había cogido fuerza. Entonces, imagínate, o sea, ese álbum estaba recontra completo. ¿Cómo vamos de tiempo? Estamos ready. Me gusta cuando mi director me dice no, denle palo a eso que tenemos para salir y tenemos... Porque yo quiero una segunda parte. Es que te voy a decir una vaina. Este es uno de los podcasts que más he estado esperando porque tengo muchas vainas que preguntarte. Tengo muchísimas vainas que preguntarte. Así que vamos a tener una primera parte y vamos a tener una segunda parte porque de aquí es que nos volvamos a ver otra vez que nuestras agendas coincidan. Acabrón. Bueno, vamos por dos. Digamos, dos canciones que son las que se están desprendiendo del álbum. Habíamos dicho que no eran las que esperaban. Y falta la de Jorge que se llama La Reina Más Linda. Y ahora exactamente iba a preguntar por la que interpreta aquí mi compadre Jorge. Oiga, no le pone contención a este muchacho. No le hace oiga, si hace estas vainas descontado tanto. Métale, métale. Es el complemento. Este man es el que explota y Laura es la calmada. Ella es un contraste bacano porque él deja a la gente arriba y ella hace el trabajo digamoslo así el trabajo tierno de la banda pero a la vez también tiene sus canciones que son explosivas porque cuando ella canta el africano cuando canta Bidibamba cuando ahora ahorita yo soy Colombia y ahora que cante pero Bidibamba si lo vi compadre ese si lo vi fue la primera canción que hicimos con esa nació el proyecto y vi el video y todo cuando lo publicó y tal lo fui a ver claro como no no, no, no y bacano compadre entonces esa es ¿cómo que se llama? recuérdame el nombre La reina más linda La reina más linda o sea si ya es reina escucha tú esa nota la más linda suéltala caballo Omar Gélez escribió el amor más grande del planeta Wilfran dijo en una canción triste como duele el frío recuerdo a Tico Mercado cuando le cantó un amor que vuelva pero esta que te dedico reina es porque estoy muy feliz contigo la reina más linda del mundo la tengo a mi lado la que con un solo besito me lleva hasta el cielo y me vuelve a bajar la reina más linda del mundo la tengo a mi lado la que con un solo besito me lleva hasta el cielo y me vuelve a bajar quédate conmigo y te prometo un amor eterno siempre y para siempre nunca te hará falta no te quiero si quiero ser tuyo tuyo eternamente que Dios con su manto desde el cielo te cobije siempre para quererte la reina la reina más linda del mundo la tengo a mi lado la que con un solo besito me lleva hasta el cielo y me vuelve a bajar al amor esa etapa dedicar esa es la propia canción parte cabeza compa como dicen vulgarmente por ahí esa es la canción cuando el man es así bien parlero bien romántico la reina más linda yo me diría que estaba riendo la niña estaba riendo la risa y toda rara no no yo no he dicho nada de que se estaba riendo yo me estaba riendo de que no yo me estaba riendo que si te das cuenta él dice y me vuelve a bajar pero lo hace súper raro yo no lo sé hacer me refiero no raro sino que no lo sé hacer entonces él él me está dando la técnica y la técnica es poner la lengua así entonces ahora que él dice yo lo mire y dice así pero es porque yo no sé hacerlo entonces como yo veo que muchos lo hacen pero como yo estoy aprendiendo todo esto entonces yo siempre estoy como estás viendo tú estás viendo tú sí entonces le vuelve a bajar exacto le vuelve a bajar hazlo para ver hazlo para ver hazlo para ver espera espera ok herda profe profe don espérate para ver cómo lo hace ella cómo es pero yo no sé hacer no pero ya qué ya me tocaste el tema ya vamos a pasar la pena con ganas y me vuelve a bajar yo no lo sé hacer entonces me da risa porque él me dice pues la lengua aquí yo digo eso no me sale yo le digo a ella estudia Dios vede estudielo estudien las cosas buenas que ese hombre dejó fue cosa para aprender uy más el que quiera aprender el que quiera aprender el que quiera aprender de verdad que vea esos caballos en el en 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 el estilo de de canto ¿no? porque no no es hacer lo que hacía Dios ni mover las ni mover las manos ni ni lo que las esticulaciones ni decir se las dejo ahí no yo me diera un tipo completamente melodioso si yo hubiera sabido que una vez más tarde una niña ese tipo que tenía una melodía impresionante o sea ese tipo era muy rico o sea en melodías en en talento o sea si la gente se pone a los que son cantantes se pusieran a estudiar pero a estudiar de verdad lo que tenía el hombre en aquí vea aquí 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 yo creo que ahí hay mucho que aprender o sea no pero a veces aprenden es lo malo no vamos a estar en detalles en el sentido en el sentido que 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 aprenden es lo que no tienen que aprender claro las cosas que hacía Dios medio nada más le lucían a Dios medio sí total o sea ese hombre se ganó el respeto musical y el criterio como para decir entonces quién se iba a atrever una a pararse y a decirle al público bueno si quieres me voy oiga sí en estos tiempos que llegó tarde yo estaba tranquilo en mi hotel imagínate tú crees que no 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 hay mucho que aprender y yo le he dicho a ella o sea no es que aprende o sea aprende mira hay mucho que aprender si uno se dedica a aprender le a lo veo por lo menos yo aprendí muchísimo cuando estuve en la era Martín aprendí mucho porque él era era una cosa muy o sea cómo se leía a esas personas que son por no decir enfermos o sea son apasionados con eso con lo de su papá era apasionado impresionante y tú te montabas a su carro y era Dios Médese en en caseta desde que te montaba pues decía el viaje de 18 horas 20 horas era 18 horas viendo de a 2 horas por video uno solo o sea la misma canción una mira lo que hacía así mira lo que hacía acá mira el maño mira lo que hizo el maño allá ve entonces en todas esas cosas a veces le decía al bajista le decía Marlon ven acá mira 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 lo que hace él aquí así que me gustó cuando sentarima y decía Marlon allá allá así cuando Marlon le hacía eso se volvía loco eso si me entiendes a ese tipo de cosas uno o sea yo cuando empecé a andar con él mucho que nosotros andábamos bastante y yo veía y yo comencé a estudiar a Juancho Roy comencé a estudiar el sentido de cómo tocaba Juancho Roy y yo me concentraba mucho en cómo expresaba cómo lo hacía las pisadas de ese man o sea pues que era muy delicado ese man era muy delicado era muy muy estético para tocar pero a la vez ese hombre hablaba con el acordeón hablaba con la nota o sea él te decía él lloraba era un hombre demasiado rico en todo en talento en todo lo que brotaba de esos dos manes o sea era muy grande o sea lo que él hizo cuando pasó no sé si fue el tema fue de Beethoven o fue de él pasó una canción que es clásica la hizo en un pase de acordeón y así creo que había unas cositas unas partecitas que él arrancó de ahí sí sí exacto o sea pues es lo que descubren ahora después de que cabrón ustedes no sabían eso sí pero no es igual pero lo que el man pero había que ser genio para hacer eso había que ser genio entonces tú lo comparas y sí sí es y es una de las sinfonías está durísimo mira Juancho Roy mi papá tenía este pase te voy a explicar algo denme aquí bueno al cabo usted señor venga cien mil menos el próximo toque mi papá mi papá tenía un pase de porro que dejó un disco que se llama Tu papelito entonces en el porro era y él lo grabó en una canción con Oñate entonces lo pasó a Vallenato entonces o sea pasó algo que estaba en porro y lo abaltó a un paseo con una calidad que ninguno se dio cuenta o sea si yo no se lo estuviera diciendo ninguno sabe que ese paseo era de mi papá pero él lo abaltó a eso era un genio era un genio o sea Juancho era un genio y yo me dediqué en la primera etapa con Martín fueron los cuatro años primero a estudiar a Juancho Roy y lo estudié muchísimo de pronto tú ves que yo hago melodías que se parecen mucho a Juancho y mi estilo sentido de a veces dicen oh Roy tú haces cosas bonitas y sí pero yo traigo de acá traigo traigo de esa escuela obviamente yo tengo de mi papá pero en lo moderno yo me fui mucho y me pegué mucho a Juancho Roy y de pronto de ahí saqué un estilo para mí pero es basado en esos maestros ok esta es la primera parte yo me voy a quedar con R8 porque tengo un montón un arsenal hermano tengo un montón de cosas para una segunda parte un gustazo conocer a Jorge a Laura ya ya veo por qué Rolando te escogió tremendo voz a Ron oiga excelente Jorge tremendo les deseo muchísimos pero muchísimos éxitos con este con este nuevo álbum espero que no sea el primer podcast que grabemos que cuando estén por allá bien sonados con la agenda así que no puedan ni un lunes me abran a mí un espacito te prometo que el próximo ya voy a saber así ya el próximo anotado anótalo porque el próximo ya cuando te presente tal y arranque de una vez para ver si no la pela abre el ojo devuélvase para el valle bueno mi vida gracias por este espacio a ustedes y señores y señoras despedimos a zona 8 con un fuerte aplauso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!